Bueno, seguimos. Queremos entender qué pasa. Esta misura es una misura extraña y vamos a intentar darle una interpretación. Es una ley que aparentemente no se ve el sentido. Leo, no vamos. ¿Tienen segundo lado? No vamos a intentar penetrar en el sentido profundo de este precepto. O sea, vamos a tratar de dar una interpretación. Pero que aún para el propio Shlomo, el rey más sabio entre los hombres, el motivo de la parada un más vaca roja estaba lejano de su entender. Él dijo así, rejocá mi meni. Ahora, cuando él dice está lejano a mi entender, ¿significa que no tiene sentido? No. Si vea que está lejano al entender. Ahora, dicen que Shlomo sabía el sentido de todas las mismas. Menos esta. ¿Qué aprendo de este punto? Que Shlomo es muy sabio, aprendo. ¿Qué más? Que es muy difícil de comprender, pero todas las otras las había. O sea, que todas las mismas tienen sentido. O sea, la teoría que dice que los jukim no tienen ningún significado, no entra. Porque Shlomo Amélez sabía el significado de todas menos una. Y hay un montón de jukim. Entonces, ¿cómo Shlomo sabía el sentido de los jukim? Si los jukim no tienen sentido, cae esa teoría. ¿Entendieron? Jaquemate para los que dicen eso. No hay. No hay decir que los jukim no tienen sentido. ¿Otra prueba? Creo que la trae acá. Si no la trae, se la digo yo. Nótese que dice lejano. No dice imposible. Pero como es sabido, muchas veces la Torah utiliza mucho el simbolismo... Déjenme decir otra prueba más. Dice que cuando los goim vean los jukim de los yudim... Cuando los goim vean los jukim de los yudim... Van a decir qué pueblo sabio que es esto. Es un pasur de la Torah, ¿eh? Ahora, si el juk es una misma que no tiene ningún sentido... Y el goi ve que yo cumplo ese juk... No tiene sentido que me diga qué pueblo sabio que es. ¿Cuándo decís qué pueblo sabio que es? ¿Cuándo yo diría... Si yo veo en un pueblo con cierta cultura... Y yo digo... ¡Guau! ¿Qué pueblo sabio que es? Es porque estoy viendo que lo que están haciendo tiene sentido, ¿no? Si yo veo que ese pueblo hace algo sin sentido... No digo qué pueblo sabio que es. ¿Me siguen? O sea, esto es prueba... De que los jukim... Todos tienen sentido. Por eso los goim van a ver que nosotros cumplimos... Preste atención. Nos dijo que nosotros cumplimos las misbot... Que se sobreentiende que tienen sentido. O los mishpatim. Dijo los jukim. Justo la difícil. De todas las palabras... La más que no se comprende son... Los jukim. Y los goim que ven que nosotros cumplimos jukim... Dicen qué pueblo sabio. Entonces significa que están viendo... Que hay entendimiento en lo que hacemos. Si no, no dirían qué pueblo sabio. ¿Me siguieron? ¿Se entiende lo que dije? Pero como es sabido... Muchas veces la teoría utiliza el... Simbolismo de los actos. Acá va toda la teoría. Que vamos a dar... La explicación que vamos a dar... Es que todo esto de la vaca roja tiene... Simbólica. ¿Me siguen? O sea... No voy a decir que la vaca roja... Porque los pelos de la vaca roja... Son moléculas... Que... Que purifican lo impuro. Porque hay moléculas... No, no voy a decir eso. No voy por ese lado. No es algo físico. Es algo espiritual. Y esto es algo simbólico. Sí. La Torah funciona con simbólica también. También. No digo que es toda la Torah simbólica. Digo que también dentro de la parte de la Torah... Hay cosas que representan cosas. ¿Entendieron? Como por ejemplo con la sangre que debían untar... En las entradas de la casa de Egipto. Que venían a recordarles algo. O grabarles algo en su mente. ¿Ven? Cuando yo digo... Esa sangre viene a recordar... Que era el Corván Pesach. Que nosotros hicimos... Y con eso demostramos que estamos dispuestos... A rechazar toda la idolatría... Para salir de Mitzray. Bueno. ¿Ven? Representa algo. Algo que representa. A grabarles algo en sus mentes. Son muchos los preceptos... Cuya explicación... Es difícil de entender. Pero su simbolismo transmite muchos mensajes... Y enseñanzas importantes... Que merecen ser analizadas más profundamente. Los sabios... Empezamos a dar una interpretación. ¿Por qué puede ser la vaca roja? Interpretación 1. Los sabios en el Midrash... Nos enseñan que la vaca roja... Viene también como expiación... Del becerro de oro. Dicen... ¿Vos querés saber qué tiene que ver la vaca roja? Es... Para... Perdonar... Expiar por el becerro de oro. ¿Qué relación ven en la vaca roja con el becerro de oro? ¿Ven alguna relación? No, no. Por lo menos en algo... En alguna palabra. Porque dice que... La vaca roja es como la madre que va limpiando... Hay... Vaca y becerro. Definimos. Becerro es el hijito. El ternerito. Y la vaca sería la madre. Hay una dirección como así. Hacemos esto... Y con eso... Espiar por los... Todavía no expliqué por qué... O qué tiene que ver. Pero hay una relación de madre e hijo. ¿Entendieron? De becerro y madre. Todavía no vi la simbólica. De nuevo. ¿Y por qué tendría que espiar por el becerro de oro? ¿Por qué es el hijo? No. ¿Por qué yo, a mi Israel, tendríamos que espiar por el becerro de oro? ¿Por qué nosotros, descendientes de los descendientes de los descendientes de nuestros viejos abuelos, tendríamos que espiar por el becerro de oro? A lo mejor porque ese pecado no se borró completamente, a lo mejor porque en cada generación algo del pecado del becerro de oro puede haber, ¿entienden? Si una vez pasó no significa que no pasa nunca más. Entonces, a lo mejor algo de idolatría puede haber, entonces tenés que espiar. Bueno, entonces, esto viene a eso. Ahora todavía no sé por qué. ¿Entendieron? Todavía no entendí por qué. Pero me dice, lo que sí aprendí, que un pecado que pasó hace mucho tiempo, puede ser que todavía no esté borrado completamente. ¿Por qué? Hay que ver por qué. No entiendo eso que tú dices ahora, pero no entiendo la relación entre que el becerro de oro... Sí, eso no expliqué. No expliqué nada, todavía no expliqué nada. ...que purifica de un muerto con el pecado que pasó... Nada, de eso expliqué todavía. Lo único que vi es la relación vaca-hijo, nada más, nada más. Y lo que sí entendí es el pecado del becerro de oro, eso sí lo entendí. Lo de la vaca roja no entendí todo esto. Sigo. Oye, tal como nos dice Rambam, en el Jot Teshuvah, no alcanza solo con arrepentirse una sola vez de lo que hizo mal, sino que cada Yom Kipur debe volver a ser biduy, reconocer verbalmente de aquello que pegó. ¿Ustedes sabían? Lo habíamos estudiado para Kipur, si se acuerdan, que todos los Kipur tenemos que pedir perdón por todos los pecados que hicimos alguna vez en nuestra vida. Pedimos perdón por todo lo del año y también pedimos perdón por todo lo que dijimos para qué, si ya hiciste Teshuvah, para qué pedir perdón de nuevo. Si alguna vez caíste, es que podés caer de nuevo. ¿Alguna vez caíste? Entonces, por si acaso, la recordás, para rememorizarla, para no caer de nuevo. ¿Está bien? Estoy bueno. Lo mismo. Si el becerro de oro ya pasó, ¿para qué tendría que rememorizarlo? Mirá, fue un pecado muy grande de Amisrael. Es bueno que lo recuerde siempre. ¿Qué otro pecado grande hubo en Amisrael? El de los espías. No, de hermandad. Los hermanos de Yosef vendieron a Yosef. Es un pecado de hermandad, ¿no? Ese pecado también hay que reclamar siempre para no. Y un yudí en contra de otro. Es un ejemplo. Analicemos un poco. Acá empezamos a analizar. Todos los ingredientes que la Torah ordena agregar en la ofrenda de la paráuma. Para poder purificar al individuo que está sumergido en el grado más alto de impureza. Tal es la impureza por el contacto con la muerte. Acuérdense que toda la explicación que vamos a dar va a ser simbólica. Que esto representa esto. Esto representa esto. Nos dice que debe mezclarse con Tolat Shani. Es decir, una especie de gusano que despide un color rojo muy intenso que se impregna en la tela y no sale con nada. Hasta ahora encontré algo simbólico. Este Tolat me habla de la sangre de este gusanito que es una sangre que tiñe y cuesta sacarla. ¿Qué podría simbolizar este color rojo que cuesta sacar? ¿Qué podría simbolizar? ¿Me siguen? Sangre, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Y sangre qué puede simbolizar? Pecado. Pecado. Es un color clásico para hablar de violencia, de salvajismo. ¿Están de acuerdo? Entonces yo veo que acá lo que quiere la Torah es que luche contra el salvajismo. Que me purifique de eso. Que no tenga algo así de violencia. ¿Entienden la simbólica? Voy. Me pasa mucho en la cabeza cuando escucho esto. El pecado de los hermanos de Yosef con él. Que pusieron la túnica. La túnica y la pusieron sangre. Para que vean que como que lo habían matado. También. Ahí hay una mentira a través de la violencia. Sigo. Volvemos a encontrar el color rojo. Tente atención. Otra vez donde el color rojo. En el profeta Ieshayau. Isaías. Que lo compara con los abonot, con los pecados. Mientras que el color blanco es comparado con la pureza. En ese contexto. El profeta Ieshayau. Amonesta al pueblo de Israel. Que se habían olvidado de Dios. Pues por más que seguían acudiendo al templo de Jerusalén. Y rezaban a él. No obstante. Con sus actos malvados. Demostraban que se habían alejado de Dios. Y que no lo tenían presente. Miren lo que hacían. Se portaban mal. Iban al templo a traer corbanot. Se seguían portando mal. Que iban a limpiarse trayendo corbanot. Entonces viene Yayaau y dice. ¿Qué están haciendo? Me están cagando. No vale para nada. ¿Cómo traemos corbanot? Pará, pará, pará. ¿Dios quiere que tragas corbanot o qué hagas teyugá? Dios quiere que tragas teyugá. Si vos me traes el corban con teyugá. Entiendo. Pero si me traes el corban como un soborno. Olvidate. Yo no quiero ningún corban. Llévatelo. ¿Entienden? Entonces ya. Pero. Descubrí algo. El color rojo representa. Pecado. Y el color blanco representa. Pureza. Dice que había una tirita en Yom Kippur. Roja. Que cuando atargaraba a Yom Kippur. Si todo Amistradel había hecho teyugá. Se emblanquecía. Se convertía en blanca. Eso demostraba que Amistradel se purificó. O sea. O sea que el color blanco. Simbólico, universal. Pureza. Rojo, simbólica, universal. Violencia, agresión, pecado. ¿Están de acuerdo? ¿La vaca cómo es? Completamente roja. Si tiene un pelito negro, no sirve. Es una vaca completamente roja. La que hay que quemar. Ahora yo voy a la simbólica. Esta vaca roja va a representar algo. Y eso lo que representa es lo que yo debo quemar. ¿Me siguen? Si roja significa el pecado. Es lo que quiero hacer desaparecer. El pecado. ¿Me viene la simbólica? Por eso, si tiene un pelito negro, no sirve. ¿Por qué? Porque si tiene un pelito negro, algo bueno tiene. Algo bueno hay. Pero si es completamente roja, es completamente pecado. No hay nada. ¿Entendieron? Simbólico. Sigo. Con respecto a la relación con el becerro de oro, acaba la relación. Vemos que en aquella oportunidad, Mollé quemó el becerro hasta deshacerlo. Lo convirtió en polvo y luego lo arrojó al agua. Bastante parecido a lo que hacemos con la paragomada. ¿Prestamos atención? ¿Se acuerdan de ese episodio? Lo despedazó, lo molió, lo fundió, lo puso con agua y se los hizo tragar. Y acá, también hay la vaca roja, lo convertimos en cenizas y después la ponemos en agua. O sea que veo ahí algo parecido. Técnicamente encontré algo parecido. Primero lo quemamos y luego arrojamos las cenizas al agua. El profeta Jeremías, Irmiau, también le recama al pueblo que comete idolatría. Miren lo que dice acá. Y denomina impureza a la idolatría. Ahora yo tengo que analizar qué representa impureza. Entiendo que acá era que estaba en contacto con un muerto, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera impureza? La máxima impureza. El pecado. ¿Entienden? O sea, yo voy a la simbólica, ¿eh? La verdadera impureza es el jet, la transgresión. Y la transgresión máxima es la idolatría. Y el pueblo que se arrastra a ella lo llama pere. Que se refiere a un burro salvaje del desierto. Pues lo que siguen en la idolatría, en realidad lo que persiguen internamente es poder hacer lo que se les da la gana. Libertinaje. Es por eso que rinden culto a las fuerzas naturales. Explico. ¿Se acuerdan otra condición de la vaca? ¿Cuál es la vaca que va a servir para esto que vamos a hacer? Que nunca haya tenido ningún yugo. Que nunca trabajó. Que nunca tuvo un yugo. ¿Por qué tiene que ser una vaca así? Pura. No sé si la vaca... Yo digo que la vaca no representa la pureza, si es completamente roja. Y roja, ¿qué dijimos que representaba? La impureza. Y esa vaca es una vaca que nunca tuvo yugo. ¿Entienden? La palabra de yugo es que sabe agachar la cabeza. Esta vaca no sabe agachar la cabeza. A esta vaca nadie le puede decir lo que puede hacer. Es una vaca rebelde. ¿Me siguen la simbólica? Si tiene yugo, ¿cómo decimos? Servir a Dios. El yugo divino. ¿Cómo decimos servir a Dios? Que se agacha la cabeza a servir a Dios. Pero si esta vaca alguna vez tuvo un yugo, ya no sirve. Porque esa no sería la que representa el pecado general. ¿Cuál es la que representa el pecado? La que hago lo que se me da la gana. ¿Entendieron la simbólica? No tengo límites. Yo soy el dueño de mí mismo. Nadie me va a decir lo que voy a hacer. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué te pasa? Es un hereje. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Entienden lo que quiero mostrar? Lo que representa la vaca roja que no tuvo ningún yugo. Está buena la simbólica, ¿entendieron? Sigo. Es el orgullo. La madre del pecado. El orgullo. De las Midot, la peor. ¿Tiene relación con la concepción, por ejemplo, cuando se mira la salida de Egipto, cuando se mata el cordero? El cordero. Que era un símbolo al mismo tiempo de idolatría egipcia. Exacto. Ahí era que tenías que rechazar la idolatría. ¿Es parecido? Acá también. Acaba ya quemar completamente la vaca roja. Ahí era. Le hicimos yegita al corderito. Acá voy a quemar a la vaca roja. Es parecido. Pero todavía había más. Quiero contestar por qué lo llamó. ¿Vieron cómo dijo el Midrash? La madre. La madre del becerro. ¿Por qué la madre? Leo y explico. Es por eso que la vaca roja tenía que ser un animal que no haya servido nunca a nadie. Es decir, que nunca se le haya colocado el yugo para hacerla trabajar. En resumen, acá va la explicación nuestra. La vaca representa la doctrina del pecado. ¿Me siguen? Es como la madre de todos los pecados. ¿Entendieron la idea? Por eso era la madre que tenía que venir a espiar por el hijo. Es. Hay muchos pecados en la vida. Pero nosotros queremos purificarnos. Para purificarnos tengo que luchar contra la transgresión. Y hay. Y está en la base de todas las transgresiones. Obvio, sería el pecado más grande. Eso representaría a la madre. ¿Me siguen? Pero es completamente roja. Si tiene algo no rojo, algo bueno hay ahí. No. Estoy hablando de la que tengo que hacer desaparecer completamente. Es la base de la transgresión. ¿Me siguen? Sigo. La vaca. Que es la madre del becerro. Que no haya sido sometida nunca. Y de un color rojo intenso. Sin un pelo de otro color. Eso es precisamente lo que nos representa la vaca roja. El rojo de los abonot. Pecados. Y la falta de yugo. Es decir. El deseo por el placer. Y la falta de límites que nos provee la Torah. O sea, la Torah. Te pone yugo. Te pone límites. Los límites son necesarios. Esta vaca que representa. La que no quiere ningún límite. Es el desenfreno. Es la madre del límite. Es la madre del G. ¿Entienden? La madre del G. Lo que queremos hacer desaparecer. Muy por el contrario de lo que piensan algunos. Los preceptos no esclavizan a la persona. Al contrario. Le proveen instrumentos y lo ven entronando. ¿Entienden? Es que uno piensa. Ah, la misbot te hace. Te atan. La misbot no te deja de ser persona. Al contrario. La misbot te ayudan a ser mejor persona. La misbot te limitan para que puedas ser mejor persona. ¿Me siguen? Reparto la segunda. Ahí va la segunda. Una para mí. Quiero que alcance. Va por ahí y por acá. Hasta acá está claro, ¿no? La línea de pensamiento. Está buena, ¿no? Está buena, está buena. A mí me gustó mucho. Tiene mucho simbólica y explica cada punto. Ahora van a ver que nos queda. Todavía nos queda explicar. El cedro. Nos queda explicar. Acá como que se va un poco de tema, pero te dice cómo funciona la tora. ¿Llegó la hoja? No. Está llegando. Pues no llegaron más. ¿Llegó? ¿No hay más? ¿Cuántas hicimos? ¿Faltan? No sé, yo las mandé. Ah, porque acá pueden sobrar. ¿Sobraron hojas acá? Acá, acá, acá están, acá están. Acá, acá, acá hay hojas. ¿Pueden pasar? Las que sobraron. Bueno, de nuevo. ¿Qué son las misbots? Las misbots nos van entrenando. ¿Para qué te entrenan las misbots? Para poder controlarte. ¿Está bien? Pueden compartir lo que hay. ¿Está bien? ¿Ya está, ya está? Y no sucumbir a sus pasiones. De forma tal que no llegue a ser arrastrado por ellas al no saber cómo contenerse. O sea, ¿la misbots me hace más libre o más esclavo? Más libre. Pero ¿cómo más libre? Está prohibido esto, está prohibido aquello, está prohibido, está prohibido. No, no está prohibido. Y lo que te prohíbe es para elevarte, para que no seas un descontrolado. El descontrolado es el descontrolado es el esclavo, ¿no? El que sabe controlarse. Exacto, sí. Así aquel que no sabe controlarse y sucumbe a sus impulsos, actuando de acuerdo a sus pasiones, persiguiendo las cosas placenteras, está muy lejos de ser libre. Tal como los muertos, que no pueden elegir. ¿Ven? Tal como los muertos que no pueden elegir. Acuérdense, ¿qué purifica esto? ¿Qué tipo de purifica va esto? La máxima. ¿Cuál era la máxima en purificación? El contacto con los muertos. Pero yo estoy viendo, voy a la simbólica ahora. ¿Cuál es la simbólica? El verdadero muerto no es el muerto físico, es el que no tiene nada espiritual. Eso es muerto. Eso es lo que hay que purificar. ¿Entendieron? Es simbólico. Quiero purificar lo que hay que purificar. Es como una piedra que es arrojada indefectivamente, va a caer. Y ella no puede hacer nada para impedirlo. Entonces explica el rap. ¿Cuál es la relación con la muerte? ¿Por qué se utiliza la vaca roja para purificar a aquellos que han tenido un contacto con la muerte? Como sabemos, el agua con las cenizas de la pará adumá, era para purificarlo de la impureza por el contacto con la muerte. Pues la Torah nos quiere insinuar, así como te cuidas de la muerte y te alejas de ella, debes tener cuidado de otro tipo de muerte más grave. Esta es la enseñanza para nosotros. Así como te cuidas de no impurificarte con la muerte, tratá de cuidarte de impurificarte con una muerte mucho más grave que la muerte espiritual. Aquel que va detrás de la idolatría, en realidad solo persigue el libertinaje. Volver a un estado de naturaleza salvaje, porque la idolatría te permitía todo. Entonces en verdad era un engaño, para permitirme lo que quiero hacer. O sea, permitiendo todo lo que le antoja y correr en pos de sus impulsos y placeres. Ponían muchas sacerdotisas en la idolatría, ¿saben? ¿Por qué habían tantas sacerdotisas? Porque atraían al público. Era un tema más de Yetzar. En realidad este tipo de individuo está muerto. La parada humana representa al hombre que no quiere los preceptos, sino que es la doctrina, acá va la definición, de no tener ningún freno. Ah, el no tener ningún freno es la base del pecado. ¿Entienden? Ser libre para poder hacer lo que se le dé la gana. Esta es la razón por la cual se convierte en la única ofrenda. Miren qué interesante. Ah, ¿por qué se hace fuera del campamento? Todos los corbanos son adentro. ¿Por qué este corban es afuera? Porque, no, obvio que todos los corbanos son para Yen, si no es peligroso. Dos cosas que tengo que contestar. ¿Por qué es afuera y no adentro? Porque esto está representando al pecado en sí mismo, que lo quiero borrar. Entonces como representa al pecado que lo quiero borrar, lo hago afuera, no adentro. ¿Entendieron? Pero por otro lado, esta es la pregunta, pero no es en honor a Dios. Al hacerlo afuera uno podría pensar que lo estás dando a otros dioses, Hasbechalida, y el único Dios. Por eso dice enseguida, no, lo hará el Kohengadol, delante del Kohengadol. Obvio que es un corban a Dios, pero se hace afuera por lo que representa. ¿Entendieron? Lo leo. Esta es la razón por la cual se convierte en la única ofrenda que se hace fuera del campamento. De los tres campamentos. El de los Kohanim, el de los Leviim y el de Israel. Como insinuándolos que es algo inmundo, lleno de abonot, pecados. Es todo rojo. Y se lo quema todo, no se deja nada. No tiene nada que se pueda utilizar. Eso me hace acorrer también al besardo de oro y me hace acorrer también al corban pesa, que se quemaba completamente. Esta doctrina es mala. Hay que sacarla fuera del campamento. No obstante, existe el temor que alguien piense que es una ofrenda a algún ídolo. Por ser que no se hace dentro del templo a Dios. Es por eso que dice que debe ser hecho por un Kohen, sacerdote. Hasta la misma yejita, degollar al animal, lo realiza el Kohen. Para que no quepa la menor duda que no se trata de un sacrificio idolátrico. Porque uno podría decir, pará, todos ahí adentro y eso es afuera. Ah, a lo mejor hay otra deidad. No, hay un Dios único todavía. Con respecto a las ramas de árboles. A ver, ¿ustedes alguna? No lo lean todavía. El cedro, ¿qué tipo de árbol es? El cedro, sí, pero es un árbol muy alto. Y el hisopo son hierbas bien bajitas, bien chiquititas. Entonces, ¿por qué tengo que mezclar? Algo muy alto con algo muy bajito. En esto. ¿Qué puede representar? Pero dijimos que esta es la madre de los pecados. Ahora yo quiero luchar contra el pecado, ¿está claro? ¿Qué hay en algo muy alto y algo muy bajo? Que tenga que ver con un G. Extremos. Algo muy alto y algo muy alto son extremos. ¿Y en el judaísmo qué dice? Que los extremos son malos. Hay que borrarlo. Mezclamos eso y lo borramos. No es bueno los extremos. El punto medio. El punto medio es el ideal. Ni muy muy ni tan tan. O sea, extremos, ¿qué quiero decir? No está muy bien que sea súper orgulloso, que es la gravedad. O que se enoja todo el tiempo. ¿Está bien? No está muy bien que sea súper orgulloso. Y no está muy bien que no tenga autoestima. También está más de más. No, tenés que tener autoestima. No, ¿está bien? No está, digamos que... No está muy bien que despilfarre dinero. Y no está muy bien que sea un tacaño. ¿Y cuánto tengo que gastar? Lo necesario. Lo justo. ¿Está bien? El punto medio. El punto medio. Lo leo. Con respecto a la rama de árboles que se utilizaban, tal como nos dice el comentarista Esforno, uno era un árbol muy grande y alto, mientras que el otro era una especie de arbusto pequeño. Es decir, vemos dos extremos. Tal como Rambam nos dice, con respecto a las cualidades, hay dos extremos. Ninguno de los dos es bueno. No hay que ser muy pasional, ni tampoco un insensible. No hay que ser un temperamental, ni tampoco alguien frío a quien no le molesta nada. Es muy malo permitir todo, es decir, el libertinaje. Pero también es malo el prohibir todo, porque no somos acetas que nos vamos al desierto y está todo... No. Vivimos la vida con placer también, normal, es lo limitado, justo. ¿Se entendió el tema de las extremos? Punto medio. Punto medio. Otra explicación a este punto es mostrando, miren otra interpretación. ¿Cómo se fue degradando la persona? Primero, era un ser humano. Luego, se comporta como un animal. Tengo el tolat, el gusanito. Luego, es como un vegetal, las plantitas. Y al final, quedan solas cenizas. Es decir, de esta doctrina no queda nada. Lo lleva a la perdición. ¿Entendió la simbólica? Está buena la simbólica, porque en el elaborado tenías las cuatro cosas. Tenías la persona, tenías el animalito, tenías lo vegetal y tenías el estado mineral ya. Es como que, si vas detrás del pecado, no queda nada. No obstante, todavía no está perdido. Esto nos preguntamos. ¿Por qué hay que mezclar todo esto con agua? Y con aguas vivas. Agua de manantial. ¿Qué representa el agua? Purifica. ¿Qué metáfora hay con aguas vivas? La vida. ¿A qué lo llaman el agua viva? El agua de la vida. ¿A qué llaman el agua de la vida? A la Torah. La Torah fue comparada o con el árbol de la vida o con el agua de la vida. O sea, así como el agua está cediendo, puedo beber y vivo, lo espiritual necesita Torah. Entonces, ¿qué representa el agua? Acá va. Ahora, no obstante, todo no está perdido. Aún se puede arreglar. ¿Cómo? Todo se ha arrojado a las maim jaim. Agua de vida. Que representan a Dios. Tal como dice el profeta Irmiau. Pues dos cosas malas ha hecho mi pueblo. A mí. Miren la metáfora. A mí me han abandonado. Que soy la fuente de aguas de vida. Está buena el Pazuk, ¿no? En nuestro Pazuk tenemos aguas de vida. Y acá, ¿qué dice el profeta? Que Dios es la fuente del agua de la vida. Para excavarse para ellos pozos de aguas rotos. O sea, miren cuál fue la metáfora. Pozo de aguas rotos, ¿qué sería? Idolatría. Y aguas vivas, ¿qué sería? Dios. Que no pueden contener agua. Del otro lado. Aún aquel que está inmerso en las pasiones y transgresiones. ¿No? Si se apega a Dios y comienza a vivir en acuerdo a sus enseñanzas, podrá purificarse y convertirse en una persona nueva, pura y elevada. Está buena la simbólica. Le dirán, todo esto representaba al pecado. Todo esto lo tenía que borrar. Pero esto se puede revertir. ¿Cómo se revierte? Si vuelvo a la Torá. ¿Cómo hago la simbólica de vuelvo a la Torá? Con las aguas vivas. Y si a esa persona que estaba impura le tiraban eso, ya se purificaba. Entonces ya mejoró. ¿Entendieron? Vale la pena citar aquí lo que Ramán dice al final de las leyes de pureza. Tal como el que tiene la intención de purificarse. Al sumergirse en el baño ritual, ya se purifica. A pesar que nadie ha cambiado su cuerpo. La verdad, cuando vos te metiste en el agua, ¿hay algo que cambió en tu cuerpo? ¿Químicamente? No, es espiritual, ¿no? De la misma manera, ¿a qué se propone purificar su alma de las impurificaciones del alma? Es decir, miren, ¿qué son las impurificaciones del alma? Los pensamientos malos. Ah, es profunda. Las malas cualidades. O sea, algunos piensan que la impurificación del alma son cosas que hay en el aire. No, algo físico. No, no, no. Lo impuro es el actuar mal. Eso es lo impuro, ¿entendés? Entender pensamientos malos, eso es impuro. Ser una mala persona, eso es impuro. ¿Entienden lo lindo de la explicación? Es bien racionalista, según Rambas. Por cuanto que se propuso apartarse de ellos y acercó su ser a las aguas de sabiduría, las aguas de sabiduría ya se ha purificado, es lo que dice, y rociaré sobre ustedes aguas puras y os purificaré de todas vuestras impurezas. Dios, con su infinita misericordia, nos purifique de todo pecado, error y maldad. Es decir, la impureza no es algo que se puede ver con los ojos. ¿Yo puedo ver impureza? No, ¿puedo fotografiarla? No. Hay algunos que dicen que tienen ojos especiales y pueden ver impurezas. O ven, ¿vieron los que dicen que ven la aureola de la persona? No sé. Yo no sé lo que significa eso. Si quieren yo lo interpretaré así. Que puedo ver si la persona es buena o no es buena, pero no sé si hay algo que se ve con los ojos. Es espiritual el tema, ¿no? No es que tiene algo sucio y que se lava con agua, sino que es algo que depende de su corazón. Si se desprende de la impureza, entonces será puro. Y si no, no. Bueno, nos queda un punto. ¿Cómo se responde la paradoja de que aquel que se ocupa de hacer la paradumá, que estaba puro, ahora por ocuparse de eso se impurifica? Eso todavía no contesté, ¿no? Bueno, esta respuesta es buenísima. Van a ver. ¿Está bien? Y no es sabido, pero para eso hay que saber alajá. Hay que saber la Torah oral. Bien, lo leo. La respuesta es que sólo se impurifica el que manipula estas aguas sin la intención de purificarse. Pero el que las usa para purificarse o para purificar a otro, es decir, para rociar sobre alguien impuro estas aguas, ese individuo no se impurifica. Ahora, no es algo objetivo, sino que depende de sus intenciones. Voy a explicar, ¿eh? Explico. ¿Qué decíamos? El que toca esto se impurifica. Y esto va puro. No, no es así siempre, el alajá. No, no. Si estoy fabricando todo esto, que era lo que iba a hacer, que lo está bien, pero estoy en el proceso, ahí puede ser. Si lo toqué, me impurifiqué. Porque ahí todavía representa al animalito que representa la muerte, que representa lo impuro. Por eso me impurifiqué. Pero si ya hice todo el proceso y ahora soy el que le lanzo a él para que se purifique, yo no me impurifico. Yo quedo puro. ¿Me siguieron? Normalmente cuando uno pregunta pensaba que él quedaba impuro, ¿no? Pensábamos que se quedaba impuro. No, ese no queda impuro. Si él está purificando, ¿cómo él va a quedar impuro? Es impuro cuando estuve en contacto con el polvito este, no en la situación correcta. O en el fabricado que lo representan. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? ¿O no fue claro? ¿Fui claro? No es así. La clásica, la pregunta dice esto, la pregunta. ¿Cómo puede ser? Acá hay algo que no tiene lógica. El que era puro y tocó esto, quedó impuro. Y el que era impuro y le tiraron esto, quedó puro. ¿Entendió la pregunta? No tiene sentido. Respuesta. No es verdad. No es verdad. ¿Cómo no es verdad? Es lo que siempre decían. No, no, no están así. Hay que estudiar las alajos. ¿Cómo es la cosa? Así es la cosa. La cosa es así. Si estoy puro, ¿está bien? ¿Alguien tiene un cablecito? Un cargador. De nuevo. ¿Entendió la pregunta? Ahora, la respuesta es esta. Va. Si tenían que quemar la vaca roja, y después de quemar la vaca roja salían las cenizas, y después las cenizas las mezclaban con esto. Estoy en el proceso, ¿no? En el proceso de fabricar esto que después va a ser utilizado para purificar. Pero si la vaca roja representaba el pecado, y yo ahora estuve en el proceso, es como que tuve contacto con el pecado. ¿Entienden la simbólica? Por lo tanto, yo quedé impuro. Quedé impuro porque estuve en contacto con el pecado. Simbólicamente. Pero, ya lo hice todo. Ya está efectuado todo. Ya está el polvito hecho. Y ahora hay que tirárselo a la persona. Para que se purifique. Cuando yo se lo tiro, para purificarlo, yo no quedo impuro. Yo quedo puro. ¡Ah! Ahora sí tiene sentido. ¿Seguro lo que estoy diciendo ahora tiene sentido? ¿Quién? Pero digamos que ahora yo estoy puro. Y de repente entré en el Betamigdá para revisar, agarré la vasija y empecé a jugar con el polvito. Ahora te quedás impuro. Claro, porque ahí no estás. Acá no estoy utilizando para purificar. Ahí estuviste en contacto con lo que representaba. ¿Entendieron? Por la intención. Claro. Lo que define es en qué acción me tuve en contacto con eso. ¿Y con qué intención? Eso es lo que define si estoy puro o impuro. No como decían, siempre purifica al impuro e impurifica al puro. No, no. No es siempre. Hay que verlas a la J. ¿Entendieron? Lo explico. ¿Por qué este tema viene justo antes de la muerte de Miriam? Contexto. No es casual el tema que viene después. La muerte de Miriam. Por ser que ahora todo el pueblo se iba a impurificar por la muerte de Miriam, entonces la Torah nos adelanta antes del medio a la enfermedad. ¿Entienden? ¿Por qué vino esto justo antes de Miriam? Miriam iba a morir. Después de esto. Y todo el pueblo se va a impurificar por Miriam. Entonces tenían que estar preparados y enseñarnos cómo se purificaba la persona. Entonces la Torah nos adelanta el remedio a la enfermedad. Y además de paso, pueden aprender este gran mensaje y concepto, que no hay peor impureza que la impureza de nuestra propia alma. Debemos recordar también que antes del tema de la vaca roja, la Torah nos habló del diezmo y los donativos que corresponden a los cohanín. Y como sabemos, la pureza e impureza eran cosas que tenían que ver con el templo y el servicio divino. Entonces alguien podría pensar que el servicio en el templo es algo que nos limita y exige demasiado. Pero en realidad vemos que no es así, sino que al enseñarnos a dar, nos libera nuestro donismo. ¿Cuál era el tema que venía anteriormente? Que había que dar. Entonces uno podría decir, ah, siempre hay que dar, siempre hay que dar. Qué limitados que estábamos. No, no, no. Al dar, sos una persona más altruista y más pura. Eso es pureza de verdad. ¿Entendieron? Bueno, en síntesis, conclusión, debemos cuidarnos de no dejarnos llevar por los placeres del corazón, ya sean los básicos, como la comida, como el tacto, como así también por los deseos y pasiones. Todo esto debe dominarlo con la mente. De lo contrario, es como un muerto. Pero, no obstante, todo tiempo que tiene vida, todavía hay solución. Las aguas de la vida, es decir, apegarse al Dios viviente y así su vida se llenará de sentido. ¿Se entendió? ¿Explicamos todas las preguntas? ¿Explicamos la vaca roja? Sí. ¿Explicamos el gusanito? Sí. ¿Explicamos el cedro? Sí. ¿Explicé el disipo? Sí. ¿Explicé por qué la contradicción? Sí. ¿Explicé por qué la vaca roja? Sí. ¿Explicé por qué no podía tener yugo? Sí. ¿Explicé por qué se mezcla con aguas vivas? Sí. ¿Explicamos? ¿Dimos una interpretación? ¿Quiere preguntar? Yo tenía una duda. Pregunta. Y ahora cambia otro tema. Cuando él hacía como todo lo que necesitaba hacer para purificar al otro. Entiendo, cuando estaba en el proceso de todo eso, él quedaba impuro. Se impurificaba. Pero ahora, él está impuro por haber tocado eso. Y por eso tenía que purificarse hasta el otro día. ¿Alguien? No, no lo preguntó. Ya quedó impuro. Sí. Impuro viene y purifica al otro. No, después esta persona tenía que esperar un día, algo así, y ya estaba puro. ¿Y quién purificaba al otro? Hay niveles de impurificación, no importa. ¿Quién lo purificaba al otro? No, o sea... Una persona pura. O sea, se iban a impurificar dos personas. No, porque... ¿Qué expliqué yo recién? Que cuando ya está todo el proceso armado, ya lo tengo el elemento, y yo vengo a purificarte, yo no quedo impuro. Yo quedo puro igual. Entonces no hay problema. Vos dirías así, a esta persona quién lo purifica. Digamos que tengo acá 10 personas puras, no hay problema. Ya, esta persona es impura, ahora yo vengo con esto y hago así. Ya está, quedo puro. Y yo también estoy puro. Yo no quedo impuro ahora. Entonces no purifica al impuro y impureza, no. O sea, solo queda impura cuando está en contacto con esto que representa la muerte, que representa lo malo. Solamente ahí, o según la posibilidad, que entré en contacto con esto y no tenía para qué utilizarlo. ¿Para qué estás en contacto con esto? Esto representa el polvito de lo que representa la impureza. Entonces ahí quedas impuro. ¿Entendieron? Yo entendía que se impurificaba con la muerte cuando se estaba cerca de ella o se tocaba. No, yo estoy contestando en qué caso, cuando estaba en contacto con este polvito, quedó impuro. Eso nada más contesté. Pero luego voy a preguntarle el caso de la muerte. El caso de la muerte, si yo estuve en contacto con un muerto o estuve bajo el techo que hay un muerto, ya quedó impuro. Por eso todo el pueblo con la muerte de Miriam quedó impuro. Y digamos que la muerte de Miriam, todos la querían mucho, entonces a lo mejor todos fueron a levallar, o a lo mejor la llevaron, o tocaste el muerto, entonces ya te quedas impuro. O alguien que la tocó a ella y él te tocó a vos y te dio la mano, ya quedas impuro. Entonces toda la misera vez se impurificó. Entonces había que preparar cómo va a ser el método para purificarnos, porque en un momento o al otro iban a quedar todos impuros. Por lo de Miriam. Sí, por lo que dice que todo el pueblo quedaba... Sí, ¿entendieron? Sí. Pregunta. No sé bien cómo formularla, pero una de las preguntas... Bueno, se mencionó que esto también como parecía como magia o brujería, ¿no? Yo todo lo que expliqué no tuvo nada que ver con magia ni brujería. Le di una simbólica a todos los elementos. Sí. Y no expliqué que es algo químico o biológico. O sea, el pelo del gato más la ceniza de ahí, más el coso vulcánico. Y te tiran el mal de ojo. Nada que ver. Yo no hice nada de eso. Yo dije que todo es simbólico. No es que es intrínseco. ¿Entienden lo que quiero decir? No es intrínseco que este elemento más este elemento más este elemento tienen un poder mágico. No. Yo digo, este es el método que Dios impuso. ¿Y por qué Dios impuso este método? Porque Dios en la Torah funciona así con simbólica. ¿Te quiere enseñar cosas con simbólicas? Y quiso este método para que vos... Obvio, esto funcionaría si yo interpreto lo que significa. Está bien. En general. Yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Cuanto más profundizo, más entiendo lo que significa. ¿Entienden? ¿Entienden el tema de la simbólica? Ulai explico mejor. Algo más. No dije que toda la Torah es simbólica. Porque alguno me va a decir, ¿sabes qué? La Torah habla de Abraham y de Jacob. Ah, no. No es Abraham. Es simbólico. No existió Abraham. No, pero Israel. No, sí, Abraham es simbólico. No, no, no. Así es que el cristianismo tiene un piruche así. El cristianismo apunta a decir, todo es simbólico. Entonces, no hay nada de realidad en la cosa. O sea, la realidad solamente es la simbólica y no hay realidad de Abraham y de Jacob. Como que, no, no, no. La Torah está, Moshe, salimos de Israel, Mitzra, todo real, real. Nada más que, además de todo eso real, la Torah te da mucha misbot, que te quiere dar ideas profundas. Cuando profundizo, detrás de la misba es lo que me quiere enseñar la misba. La misba tiene una explicación profunda. Cuando yo entiendo lo que significa la misba, ah, ahora brilla, ahora, ah, Dios quiere que yo luche contra el jet. Y esto representa al jet. Y lo principal que quiere enseñarme a mí Dios en esto de la vaca roja es que yo haga teshuvah. Y siempre hay que hacer teshuvah. Perfecto, es lo que siempre enseñamos, no descubrimos algo. Esa es la línea de pensamiento clásica del judaísmo. Que siempre hay que estar haciendo teshuvah y mejorar. Y que la máxima teshuvah es la teshuvah de no morir espiritualmente. ¿Qué es morir espiritualmente? Pecar. Entonces yo tengo que hacer teshuvah para no morir espiritualmente. Y siempre tengo tiempo de hacer teshuvah. Hasta el último momento, lo que dijo acá. ¿Qué otra pregunta? Es que, última pregunta. ¿Qué pasaba si el cohenado, la persona que encargaba de hacer esto, era el que había estado en contacto con los muertos? Alguien no ha podido... Está bien, normalmente pasó así. Había todo un método de purificación. Pero no hubo muchas vacas rojas que se hicieron. Porque hicieron una vaca roja y con él las cenizas y todo, el agüita. Eso lo guardaban y duraba cientos de años. Doscientos, trescientos, creo que hubieron nueve vacas rojas en toda la historia. O sea, no hubo un montón. Porque eso duraba... Porque también es simbólico. Esto lo mezclaba con esto y esto también sirve para utilizar. No es que... Está bien, es una mínima cantidad que quedaba y eso se utilizaba por muchas generaciones. Hoy en día no tenemos el Betamic Dash. Entonces tampoco tenemos esta misma. Pero a veces sale... ¡Uy, descubrieron una vaca roja en tal lugar! ¡Uy, la vaca roja! ¿Vieron alguna vez? Hay como fotos. ¿Se puede ver ahí? No es roja roja, es como verbeja, es como bordó. Esto habría que ver. Como caballo. Sí, como pelirrojo. ¿No? El colorcito, pero rojizo casi. Rojizo, pelirrojo, más o menos. ¿Se entendió? Bueno. Último recreo y los últimos veinte minutos. ¡Alajá! Lo tengo otro día porque hoy fue para esa tallahua full.